¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio donde le regalamos los premios a los suscriptores de forma así, al azar, sin que nos den donaciones. Hoy vamos a ver acá, de verdad que está bastante chido este hangar, ojo, está chido porque es un hangar viejo, pero le voy a colocar todas las armas nuevas. ¿Por qué, pinceladas? Porque hay que entender que el juego cambió, mutó y la meta son las armas. El 8 coches es muy fuerte, sí que sí, pero la meta son las armas. Entonces fíjate, tengo Full Tamer, Full Skyro, Full Rust, sí, es un hangar Full Rust y Deciber, fíjate que está bastante fuerte y más o menos creo que veas que estoy usando de módulos pasivos para que también te lo vaciles, ¿no? Los drones son esenciales y muy básicos, el Drone Seeker que es este, ¿para qué se utiliza? Pincelada, anti sigilo y para suprimir a los enemigos y cegarlos si te atacan de lejos, ¿sí? Entonces estas dos opciones se benefician mucho porque puede ser que salgas volando y por allá salga un Kissy con Reaper, te dispara una vez y quedas ciego, ¿sí? Entonces está súper chido esto. Porque acá también lo tengo por lo mismo, ¿sí? Alguien me dispara de lejos, etc. Acá tengo ocio, tengo el Pascal porque ya es un tanque y lo estoy usando de esta forma y este que es el más débil diría yo porque ya te lo muestran muy fácil, ¿sí? Cuando le quitaron el escudo ese que, el nerfeo que le hicieron al escudo ya vale medio caca, pero ahí lo tengo y se lo puede utilizar y brillar. No se te olvide de darle like y suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo y bueno, la idea de probar esto es que tú vayas sacando planes que puedes ir anexando a tu hangar, que vale la pena, que drone le funciona, por qué. Y bueno, yo te voy a decir de pana que la que más me gusta de todas estas opciones es este Skyros porque funciona muy bien en contra del meta. Ok, gente, sigo con esto de probar cositas y me voy con el Shell en este preciso instante, ¿sí? Me voy con el Shell. Ya probé otros robots, déjame cuál de estos es tu favorito ahí en los comentarios porque estamos probando robots viejos, ¿sí? Un hangar de robots viejos con armas nuevas. O sea, la idea es que tú veas y ojo, drones. Este tiene el drone ese que se llama Seeker, que está bastante chido, ojo, para los robots viejos porque me da anti-sigilo, ¿no? Y las cosas como son. Tú tienes que ponerle lo que mejor te funcione en tu liga, ¿no? No lo que viste en un video, sino lo que mejor te funcione. Si a ti te funciona otro drone, utilízalo, bro, no hay problema. Y tengo el... el bicho este, ¿cómo se llama? Tengo el Face Chief también, que es lo que está funcionando en campeón, ¿no? ¿Que aquí alguien me está haciendo darle por la espalda? No. Pensé que sí, pero no. Ok, ya me exploto y lo mato. Perfecto. Este no sabe que tengo anti-sigilo, ¿verdad? Creo que no. ¿Ves? No te esperabas eso, gatoncito. Vamos por acá darle a este, porque no me voy a meter en la casa con un shell medio muerto ya. Voy a tratar de que no perdamos las balizas y listo, ¿sí? Este man, ese gato, se escapó, ¿no? Pero es que tengo anti-sigilo, entonces tengo cómo salvarme. O sea, esa es la realidad, ¿no? Uf, loco. Menos mal que me apareció este escudo. Uf, loco. Vamos, vamos, vamos. Voy a dejarle primero el escudo con la explosión, ¿sí? Y luego, vamos a ver. Uf, loco. Es que con estas armas ya le das un sentido distinto a los robots. Lo único malo de estas armas es que van a ser nerfeadas, sí, porque sí, ¿no? No hay salvation alguna para estas armas. Estas armas tienen que ser a juro nerfeadas. O venimos a una nueva época, ¿sí? Una nueva época donde todo sale chetado. Ja, ja, ja. Ok, déjame ver qué hay aquí, loco. Bueno, esta es la más indecente, por así decirlo. Esta arena es totalmente indecente. Si este se asoma, mira el daño que le voy a hacer. Mira el daño que le voy a hacer. ¡Ah, loco! Se salvó, ¿sabes por qué se salvó? Porque ya no tenía traspasa escudo cuando caí, ¿no? Pero esta vaina es un daño indecente. Este siren, y aparte le coloqué el dron, este, Seeker también. Porque te lo matan muy fácil, las cosas como son. Te lo matan muy fácil la gente que tiene... Vamos a ver aquí quién tiene escudo. Este, este tiene escudo, ¿no? Este también tiene escudo. Uf. Se transposó por allá. No, ya va, déjame darle a este, que es el que está machetado, ¿no? No me he dado cuenta que estaba un bicho eso ahí. Ok, déjame decirte, baja aquí, se dona. Uf, loco. Aquí voy a compartir el escudo. Necesitamos balizas, loco. Necesitamos balizas urgentemente. Déjame ver si le puedo dar a este. Ok, tengo que tratar de ayudar a mi equipo, ¿sabes por qué? Porque cuando un insano se mete así en la casa, simplemente la gente lo que hace es irse para el carajo, ¿no? Ya este lo hizo volar, perfecto. Y ahí lo matamos. Esta es la que más daño hace, gente. Esta combinación está top, top. Es más, hice un video, creo, en otro canal. Está sumamente top. Esto hace daño... Descomunal. Yo no sé ni cómo llamar el daño que haces esta vaina. Porque es brutal el daño que lo hace, ¿no? Déjame ver, ¿qué es eso? Eso es un Demeter, ¿no? No importa que me maten ya, porque ya es que ya tengo... Ya estoy usando... O sea, ya que he usado otro robot, ¿no? Creo que es titán, más bien. Pero bien daño corrosivo, ¿qué hago, loco? ¿Qué asco de daño hago, loco? De verdad que sí, qué asco. Pero bueno, vamos a decirme a todo eso o nos matamos. Yo quiero la baliza. Uf, qué vivo, loco. Ok, déjame volar aquí y ver si ahora sí me llevo... Oh, loco. ¿Qué es esto? Ah, y me hicieron levitar, no me he dado cuenta. Ah, me hicieron levitar, loco. Uf, mira cómo le bajé la... Loco, le bajé más la vía que con el opción. Ja, ja, ja. ¡Chópalo! Titán de niña. Uf, bueno, ya me mataron. Está bien. Ahora, ¿qué puedo utilizar aquí que me sirva? Yo creo que el Excadigos me puede servir todavía para presionar ciertas balizas, ¿no? Y si no, me lo matan y ya. No hay peor. Ah, loco. Una vez me hizo volar los tipos estos. Pero bueno, vamos a ver si con esto me salgo, ¿no? Ahí me salve, pero hay otro por ahí que te hace volar. Y está bien, ojo. Está bien. Déjame ver aquí. Me voy a meter aquí, ¿sí? Ay, papi. ¿Usted se donó? ¿Usted se donó aquí, papi? Váyanse pa'l carajo. Déjame venir por aquí, por los edificios, por si me quieren hacer levitar. Ok. Como ustedes ven, las armas cambian totalmente el desempeño de un hangar. 100%. Déjame ver si le puedo dar a este tipo. Uf, loco. Vamos, vamos, vamos. Vamos que me aplicó su presión, pero igualito. Me robé la baliza, loco. Bueno, háganme daño, pues. Háganme daño, papi. Vamos, ahora sí. Ahora sí. ¿Quiénes son? Ay, no. Déjame poner con eso. Yo me pongo en modo bolita, pues. Yo me pongo en modo bolita, pues. Y ya. Si vamos a lo mismo, me pongo en modo bolita. Si no quieres pelear, bro. Aquí. A ver. Uf, loco. Me mató con todo y las están, ¿no? Está bien, está bien. Ya ganamos, ya ganamos. Aquí tiene que pasar un milagro. Ya ganamos, ¿sí? Bueno, esta es otra prueba de que las armas es lo que está meta hoy en día. Es la meta en este juego. Son las armas y los drones bien utilizados. También te dan mucha ventaja, ¿sí? Pero esto no tienes que subir. Ocho coche. No tienes que subir. Bueno, un Dagon sí. Un Dagon te da demasiada capacidad de hacer daño. Un Dagon, voy a decir que sí. Es muy buena opción. Pero fíjate, vamos a ver a este man que fue el primer lugar del otro equipo. Y fíjate que tiene, tiene meta. Digamos que tiene estos, estos tres metas, ¿sí? Y un Titán. Entonces, fíjate que las armas nuevas sí te dan cierta ventaja. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿cierto? No, muchísimas ventajas. ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar que esas armas estén balanceadas. Si te la vas ganando, la vas guardando allí y vas viendo cómo poco a poco tu hangar se puede beneficiar, ¿sí? Veo algunos videos y te pones a sacar cuentas. ¿Qué puedes hacer? Yo, por ejemplo, te recomiendo mil veces esta vaina. Yo diría que es la mejor opción, ¿sí? De todo este hangar esta sería la mejor opción, ¿sí? Sin duda alguna es lo que más me ha gustado para enfrentar el meta, ¿sí? Bueno, 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 gente. Acá tengo varias opciones buenas. Ojo, tengo muchas opciones buenas. Voy a comenzar con el Nether que creo que me puede servir en este mapa por las balizas, ¿no? Pero ya el Nether te lo están matando muy fácil el... el Dagon, ¿no? Entonces con estas armas voy a tratar de hacer algo decente, ¿no? Tengo un Drone Paralysis. Este es el único que tengo Drone viejo, por así decirlo. Y es porque funciona muy bien con este Drone, ¿no? Las cosas como son. Uf, loco. Vamos a decir, uf, aquí se metió alguien detrás mío. Me salvé porque tengo Kroakin Unit, pero si no, te lo echo un cuento. Hay que irse de aquí ya porque hay tres enemigos y los tres están con armas nuevas, cosas así. Entonces, ¿para qué me voy a quedar ahí, no? Tengo las armas estas Tamer. Uf, loco. Pero es tipo adivino que yo lo voy a paralizar. Adivination. No mames, loco. Ok, aquí tengo otra vez esta vaina. Pero aquí voy a poner esto para quitarme ese efecto, ¿sí? Creo que me queda uno nada más. Así que voy a tratar de ver si puedo hacer algo con mi equipo, ¿no? Bueno, aquí ya me mataron. Y como les digo, se lo está matando muy fácil. No es cuento chino, ¿sí? Aquí voy a sacar el Demeter, creo. Perdón, el bicho este del Shell. Que es lo que tiene mejor defensa. Vamos a ver si podemos hacer algo decente, ¿no? Ok. Déjame ver si el de allá va a disparar. No, no, disparó. Ah, no, sí disparó. Ahí se lo puedo matar una vez. Estaba esperando eso, gente. Tú sabes, haciendo... Haciéndome el... El tonto ahí, pero... Apuntándolo, ¿no? Tú sabes cómo es la situación. Doble kill. Estamos bien, loco. Estamos bien. Vamos a decir, podemos darle a este del clan SRH que son pay to win muy fuertes, ¿sí? Son gente que gasta plata al juego. Déjame decirle, puedo dar yo y alguien más me ayude. Porque, ¿cuál es el problema si me acerco? El problema si me acerco es que el Shell hace daño con la habilidad. Entonces quedo igual, ¿no? O sea, no es que no me acerque porque soy gallina ni nada, sino es que... ¿Qué hace esa vaina ahí, loco? Ah. ¿Qué hace esa vaina aquí? Ok. ¿Qué hace esta vaina aquí? Ok. Déjame ver que... Me va a cegar ya. ¿Sí? Me va a cegar y necesito ver si me puedo defender. Ya está, ya está más difícil porque fíjate que los enemigos están jugando más en equipo, ¿no? Ya se nota un poco más de... organization de parte de los enemigos. Entonces es algo crucial aquí, ¿no? Aquí me quedé sin... Espérame decir, exploto y mato a alguien, ¿no? Porque veo que no maté a nadie, loco. Ok. Al final quedamos vivos. No sé cómo, pero quedamos vivos, loco. Bueno, vamos. Vámonos por las balizas que es lo que nos interesa. Ojo con eso. Ojo, ojo, ojo. Que aquí viene alguien. Ah, y otro chocochi. No mames, loco. Este tipo... Yo no sé qué tiene en contra de mí. No. No. No entiendo. Uf. No, este me mató. Adiós. Bueno. Fue bonito hasta que duró. Bueno, el dron que hace que el enemigo quede su preso, ¿sí? Le aplica su presión al enemigo. Y aparte tengo el piloto que hace lo mismo. Y fíjate que me pude llevar a esa bestia, ¿no? Aquí creo que voy a perder o ya, o así. Está chido. Ojo, está chido. Está chido. Y está funcionando bastante decentemente, diría yo. Ok, vamos. Vámonos por la pelota. Hay un titán allá que me va a hacer volar, pero no importa. Voy a tratar de pegarme aquí. Ok. Y... Ok. Vamos a ver que me disparen. Ok, déjame quitarme esto aquí. Fíjate que yo digo que el skygo es la mejor opción. De verdad que es una vaina loca, por así decirlo. el skygo es hoy en día, ¿no? Yo quiero presionar la baliza allá del fondo. No sé si ese man está... No, ese man está escondido, loco. Ok, ¿qué hay aquí? Daño, daño, daño. Aquí también daño, bro. También daño. Vamos con daño. Vamos, vamos, equipo. ¡No mames! ¡Tú palo! ¿Cómo se esconde ese hijo de su madre, loco? Ok, ahora me voy a ir allá la baliza del fondo a presionar, a meterle miedo a que me maten, quizás. Pero algo voy a hacer. Ok. A fastidiar al titán para que no pueda apuntarlo. Me lo voy a poner al frente. Ah, es loco. No puedo subir. Aquí vengo, aquí vengo. Titán, aquí vengo. Eso, distrata conmigo. Distrata conmigo, bro. Distraction, distraction. Oh, distraction. Vamos. Mira, mira. Mira esta vaina, no jodas. Así que se juega ahorita a guardar, no jodas. Mira, mira, mira. Tres tontos aquí haciendo la del tonto. Vamos, vamos, vamos. Vamos que ustedes pueden. Déjame... Ponerme Face Chief como para que también se confundan. Listo, listo, listo. Listo. Me hicieron volar para el carajo. Yeah, yeah. Bueno, vamos a matar esto, pues. Van a dar el regalón. Tómalo. Persígueme. Muevo bolita. Persígueme otra vez. Ah, bueno, ya estoy muerto, loco. Ya estoy muerto. Me paralizo. ¿Quién me paralizo? Este, este, este. Este me paralizo. Déjame ver si lo puedo matar. No pude, loco. Estuvo bien, ojo. Utilicé esta vaina bien. Estuvo bastante chido también. Déjame ver qué puedo hacer ahora con esta bestia. Allá está esto, pero bueno. ¿Para qué tanta vaina? Yo creo que ya ganamos, loco. Ya me dice si sale esta vaina aquí. Ah, es un titán. Pensé que era un robot. Más difícil de matar a un titán con esto, ¿no? Uff, ese titán lo partió. Bueno, como ustedes están viendo, otra prueba de que las armas son la meta. Las armas son la meta. Y los drones son muy buena opción para que tu robot funcione mejor. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que del meta, o en este preciso momento, yo me quedaría con el Dagon, ¿sí? Y los otros no, porque van a ser nerfeados seguro. Vamos a ver los enemigos. Loco, y este que es RH, se quedó de último. Esos manes siempre están pay to win azos, ¿no? Este es un enemigo full meta. Vamos a ver el RH este, porque estoy confundido. ¿Qué le habrá pasado a este man? Siempre tiene meta, ¿no? Meta no significa que juegues bien. Pero mira, en primer lugar, estuvo muy bueno también. Seguro que, vamos a decir, tenía meta. Yo creo que ese clan también es meta. ¿Qué es esto? Bueno, me imagino que usó esto, ¿no? No esto. O está cambiando las armas ahorita. Está poniéndole este y a esto y a otras cosas. Bueno, no sé. Tenía cosas meta aquí. Déjame tu like caso y déjame tu opinión. A ver cómo ves esto. O sea, a ver, fuerte o no.